Amigos, para que vean lo que debe a Adrián de estacionamiento ¡Dale! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, mami! ¡Güey, qué virga! ¡Le pegaste, güey! ¡Se me fue el cabrón! ¡No, mami! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog aquí en ATRX Les quiero contar que hoy, por fin, después de como una semana Vamos a componer el RS7 Les quiero enseñar, miren, ahí está Adrián Chencho, por esta ocasión, no está porque se fue a una boda Ya le quitamos la llanta al RS7 Ese gato está muy extraño, como pueden ver No tiene, pues como, no sé, está raro Bueno, entonces acompáñennos al taller de Santi Para que vayamos a recoger la llanta Y después veamos qué aventura sale en este video ¡Cómo no, cómo no! Tenemos aquí uno de los responsables de la llanta No, yo no estaba ese día ¿Ah, no? No Ah, o sea, solamente eres responsable de la comp... Ah, o sea, tú lo estás componiendo Sí, 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 no, yo no estaba ese día Eso no está justo, ¿eh? No me lo permiten ¿No quieres venirte al Team ATRX? Sí, vamos Creo que no te están valorando, ¿eh? Amigos, para que vean lo que debe Adrián De estacionamiento Adrián, yo no te voy a cobrar ni un peso para eso, ¿eh? Es que no traigo cambio Ni un peso Nada ¿Qué vamos a...? En Felopolis yo sé dónde vive por si le quieren ir a cobrar ¿Qué te cuesta? Bueno, amigos, y venimos a salvar aquí a Manelín Porque al parecer se ponchó Ha de haber sido tu culpa, Manelín ¿Algo hiciste? No fue decir, güey, está todo pendejo Bueno, amigos, pues ahorita viendo la broma que le hizo Santi a Adrián Se me ocurrió, pues, ¿por qué no driftear el coche de Adrián? Siento que tengo que ir dando como los pasos pertinentes para driftear Porque, de hecho, le escribí a Simón a ver si me prestaba su cámara Pero si sí, lo voy a convencer y lo dejamos para otro video Por lo pronto, creo que el coche de Adrián es un buen elemento Y está bien empezar que sea con uno de freno de mano Está bien poco a poco Oye, ya vamos a ver ¿Tú estás contento, Adrián? Adrián A driftear A driftear, se ha dicho ¿Qué vas a acelerar? Y sí sabes que tienes que atender el volante, ¿no? Cuando se está yendo ¿Cómo? Sí, ok ¿Qué me dices? Dale, dale No, todavía no No hay don ¿Qué mamá? Sí, exacto O sea, Anita no sabe ni qué hacer Aquí ¿Aquí? No, no, no Aquí, lo más adelante Tú avanza normal, avanza normal Es que ya no sé Tengo que olvidar Vas, vas, vas Aquí, aquí Aguanta, voltea, voltea Va ¡Ay, cabrón! ¡Wei, rebote, güey! Nadie vio nada, nadie vio nada Ah, me castra porque no lo quería prestar Aprendí a driftear en el cachecito de Adrián Amigos, quiero decirles algo aquí en Aterriquiz ¡Avanza, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡Sí, pero qué tal mis llantas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están muy chistosos los dos, de verdad! Están muy chistosos hoy Llévatelo, llévatelo Estamos libres de eso, chica Ahora, acelera a fondo, acelera a fondo Acelera a fondo, para acá, para acá, para acá, para acá ¡Ay, ya vienen coches! ¡Dale! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Wei, nos pasamos! ¡Wei, estuvo muy extraño, güey! Adrián está muy enojado, güey ¡Wei, neta no creí que pudiéramos disfrutar así En un Versa, tracción delantera ¡Wow! ¡Wei, tuve miedo! ¡Yo también, yo también! ¡Yo también, yo también! Pero no podíamos perder la oportunidad de hacer eso, la neta ¡Ya no lo iba a hacer! ¡Y tú vas, vas! ¡No, vas, vas! Espera, espera un poquito ¡Ey! ¡Eso salió mejor, eh! Lo corregí mejor ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estuvo bueno su chistecito! ¡Ya! ¡Le toca a Manelín! ¡Le toca a Manelín! ¡Sí, güey! A ver, mi buen Santi Espera Hay que darle una última Por favor Te toca a ti ¡Ah! Ahora hasta Santiago le va a dar ¡No, güey! ¿Cómo crees? ¡No, güey! ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma, güey! ¡No, güey! ¡No está aquí una curvita bastante buena, güey! ¡A ver, a ver! ¿Qué opinan? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Bueno, güey! ¿Están listos, Santi? ¡Uno último, uno último, uno último! ¡Ya, Adrián! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, va muy lento, va muy lento! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estuvo muy lento! ¡Estuvo muy lento! Sí, le faltó un poco de galleta, pero estuvo bueno. Necesitamos turbear el versito, Adrián. ¡Ven a Manelín! ¡No vamos a sufrir! ¡No vamos a sufrir! ¡Falta que le dé Manelín, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Falta Manelín! ¡Falta Manelín! ¡Falta yo! ¡Sí! ¡A la madre! ¡Wooey! ¡Sí! ¡Manelín! 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 ¡A la madre, güey! ¡Ya va por! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, Santi! ¡Ya! ¡Oye! ¡Lo bueno que los de Team Perich te trataban muy bien, eh! ¡No! ¡Falta Manelín! ¡Ya! ¡Manelín, ya, güey! ¡Por favor! ¡Ya, Manelín! ¡Ya, uno chiquito, Adrián! ¡No, no, no! ¡Ya, Adrián! ¡Por favor! ¡Ajá! ¡Y ya manejo yo! ¡Chido! ¡Wey! ¡Ya! 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 ¡Ya, güey! ¡Te presto mi coche para que driftees! ¡No, chido! ¡Te presto mi coche para que driftees! ¡Ay, no! ¡Entonces ya vámonos! ¡Ya, llévatelo! ¡Ya, llévatelo! ¡Ya, güey! ¡Ya, llévatelo! ¡Llévatelo tú! ¡Ya, llévatelo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Se va como payaso! ¡Ya, mínimo que no maneje! ¡Ahora vuelve a driftearle! ¡Ahora vuelve a driftearle! ¡Ahora vuelve a driftearle! ¡Por payaso, güey! ¡Ay, no, madre! ¡Ya, neta, Sandy! ¡Ya, párate! ¡Viva, Manelín! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Sí! ¡Ya, güey! ¡Solamente uno y ya, neta! Y se lo dije en buena onda, uno y ya. Bueno, va, va, va. Ya, uno y ya, uno y ya. ¡Uno y ya! ¡Hazlo valer, hazlo valer! ¡Dale duro, güey! ¡Dale duro, dale duro! ¡Vamos, ah! No, porque no se si... ¡Clávatele ahí en el costado ese! ¡Ah, ya va, ahorita va? Sí, sí, sí. Dale, 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 Manelo, dale, 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 dale. ¡Dale! ¡A la mira! ¡Ahora aguanta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, mani! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! el coche si no puede llegar patrulla. Sí se arregla, ¿ya viste? No, güey. Güey, te pasaste de lanza. Te pasaste, güey, neta te pasaste. No, ya, güey, ya déjale, Adrián, güey. A ver, bueno, vamos a la casa y ahorita les explicamos qué pedo. Ok, ya estoy grabando. Ok, amigos, la verdad es que, pues ya, ya pasó, de hecho han pasado dos, han pasado como dos, tres días y obviamente fue todo un proceso emocional. Te enojaste, luego y después lo platicamos. Sí, porque al final yo no quería que lo directeras tú, menos Santi, bueno, Santi sí es como el que trae más manos y Manelín tiene una rechita como de... Manelín, de hecho, se estaba rifando, pero le estaba dando, le estaba dando muy duro, le estaba dando sin respeto, pero pues también como que entendimos que pues estas son cosas que pasan cuando tienes un canal de Coches Extremo y no es para nada justificándonos pues con Adrián y con que le tenemos que resolver obviamente lo del coche. Obviamente Adrián, amigo, eres un rifado por siempre prestar el versita. Y de hecho, ya platiqué con Santi y le tenemos una sorpresa muy, muy chida. Esto ya es sin nada de likes, sin nada por lo del versanismo. Esto es simplemente porque le queremos dar pues un regalo a Adrián por poner el coche pues para el video. Y espero que la próxima que ya vean el golpe reparado ya lo vean con su nuevo color. Ojalá, ojalá, ojalá. También le doy lo del nuevo color para que ya empiece a hacer versanismo. Así es, así es, ya ir avanzando a este proyecto. Pero pues igual, amigos, si pueden apoyar este video con muchos likes y irle a decir lo que quieran al Team Perich. Pueden ir aquí, van a estar apareciendo los perfiles en la descripción de Santi, de Manelín, de Perich y de todos. Y, pues, ojalá hayan disfrutado el video con todo y el accidente que hubo. Sí, que todavía está ahí abajo chingada. Pero pues nos vemos para la próxima, amigos. Que tengan una bonita tarde.